Por mi culpa sufro tanto en mi vida este dolor Por haberte entregado sin pensarlo el corazón No pensé que tú algún día me podías abandonar Ay, qué ingrato fue el momento que nos vino a separar Qué estrellita reluciente que brillabas en mi ser Te apagaste para siempre y entre brumas me quedé Ahora negro es mi destino y ardiente mi dolor Por haberte amado tanto con todito el corazón Las caricias que me hiciste no las puedo olvidar Y por eso canto triste, lloro y sufro sin cesar Desde que de mí te fuiste para nunca mal volver Ay, qué desdicheada vida en la mía sin tu querer Arbolito verde en sombra, azucena blanca flor Les encargo que no entreguen sin pensarlo el corazón Porque más tarde en la vida les resulta con traición Cuando tengan que sufrir Cuando tengan que sufrir Sin remedio como yo Ya tengo aquí un papel Para escribirte Después de tanto tiempo que de ti Ni una razón No sé cómo empezar Ni qué decirte Pues me tiembla la mano Y también el corazón No sé ni cómo fue Pero te fuiste Pasó ya tanto tiempo Que perdí toda ilusión Hoy de casualidad Hoy de casualidad Hoy que estoy triste Mi rival vino a verme Y me dio tu dirección ¿Qué quieres alma mía Que te escriba Un corazón que tú Vilmente lo has matado ¿Qué quieres desdichada Que te diga Tres líneas Tres líneas Tres líneas yo te escribo Y es bastante En ellas hallarás Mi maldición Que sigas Caminando por el mundo Y no hay Y no hay Es otro amor Como mi amor Tres líneas yo te escribo Y es bastante En ellas hallarás Mi maldición Que sigas Caminando por el mundo Y no hay Es otro amor Como mi amor ¡Golondrina viajera! Que te vas de mi vida Que abandonas el nido Para nunca volver Hay tristeza en el cielo En el mar Ya no hay calma Llévate un pedacito De mi amor En tu sal Fuiste como lluvia De primavera Prisa Que reanima Que reanima Al pobre Pestador Cuando emprendas El vuelo Y se acabe En mis sueños Sola y triste Sola y triste En la playa Lloraré Por tu amor Por tu amor Como lluvia Como lluvia De primavera Y se acabe Que reanima Lloraré Por tu amor Amor ¡Amor! 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 Amor Por fin pudiste ver que yo tenía razón, y ya me perdonaste. Ya vive la ilusión, y goza el corazón, por fin me comprendiste. Tus lágrimas brotaron, cuando nos enojamos, y te desconsolaron. Sufrir injustamente, desesperadamente, total por un error. La tempestad pasó, la calma ya llegó, ya todo está tranquilo. Y nuestro amor triunfó, ante la adversidad, ya tengo tu cariño. Lo que tanto lloramos, en risa transformamos, en fin nos adoramos. Después de aquel fracaso, ya no sabríamos pasar. Que viva nuestro amor. Manosito, por fin triunfamos. La tempestad pasó, la calma ya llegó, ya todo está tranquilo. Y nuestro amor triunfó, ante la adversidad, ya tengo tu cariño. Lo que tanto lloramos, en risa transformamos, en fin nos adoramos. Después de aquel fracaso, ya no sabríamos pasar. Que viva nuestro amor. Música Si no quieres tener nada conmigo, si has pensado dejarme en el olvido. Mejor mátame, mátame, porque la vida sin ti yo no la vivo. Música Si no tienes por mí ni un pensamiento, si no sientes por mí ni un sentimiento. Mejor mátame, mátame, porque la vida sin ti no la consiento. Música Sabes, que estoy adolorido, y que es mucho el castigo, por querértelo mal. Música Mira, te dejas sin destino, chavita del camino, a quien más te ha querido. Música Si no tienes por mí ni un pensamiento, si no sientes por mí ni un sentimiento. Música Mejor mátame, mátame, porque la vida sin ti no la consiento. Música Sabes, que estoy adolorido, y que es mucho el castigo, por querértelo mal. Música Mira, te dejas sin destino, a mitad del camino, a quien más te ha querido. Música A quien más te ha querido, a quien más te ha querido, a quien más te ha querido. Música 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 El valle se adorna de lindos colores, montañas y flores, le dan su alegría. Música 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 Yo no quiero escuchar esa canción, que remueve rescoldos del pasado. Música 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 Yo me revelo Yo me revelo con todo el alma Música 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 porque la vida me tiene sin ti. Te digo adiós para toda la vida y mi canción será la despedida. No pudo ser nuestra pasión soñada. No pudo ser, murió al nacer y se perdió en la nada. Bien sabe Dios que al aceptar romper esta ilusión se despedaza entero el corazón y se marchita el grito de mi voz. Y si me voy, lo hago por ti mi dulce y tierno amor por no llevarte al mundo del dolor. Te digo adiós, adiós. Música 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 Allá tú si de veras me dejas si estás decidida a cambiar en tu vida mi noble querer. Música Allá tú si te encuentras con alguien que llegue, que llegue y que te hable que llegue y que te hable de cosas que a tu alma le puedan doler. Música Yo diría que pensaras las cosas que no decidieras así de momento dejarte de amar. Música Ya no ves que este mundo es ingrato ya viendo de todo en un triste rato se puede acabar. Música Porque yo te diré que en la vida una vez que te alejes de mí ya podrás regresar de rodillas nunca más volveré a ser de ti. Música Yo quisiera que tú me miraras en esos ratitos que estoy suspirando por nuestra pasión. Música Yo quisiera que tú me encontraras cuando con la luna me quedo solito borracho de amor. Música Vaya tú si te olvidas de todo las cosas de amores después se recuerdan con mucho dolor. Música Y aunque quieras volver al pasado yo te lo aseguro no vas a lograrlo ni hablando con Dios. Música Porque yo te diré que en la vida una vez que te alejes de mí ya podrás regresar de rodillas nunca más volveré a ser de ti. Música Mi vida fue un juguete para ti sacaste de mi cuerpo el corazón como un cristal rompiste la ilusión que dio vida a mi ser creyendo en tu querer un mundo de maldad fue para mí al arde de crueldad al arde de crueldad me hiciste a mí y cuando me quitaste tu calor y verme se quedó mi pobre corazón juguete de una mano su cuerda se rompió el alma en mil pedazos se partió sin rumbo se perdió murió un mundo de maldad fue para mí un mundo de maldad fue para mí y cuando me quitaste tu calor y cuando me quitaste tu calor y verme se quedó mi pobre corazón juguete de un amor juguete de un amor su cuerda se rompió el alma en mil pedazos se partió sin rumbo se perdió y cuando me quitaste tu calor murió 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 Tiene a mi prieta que la quería Pero ese amigo me la ganó Ay que mi suerte tan desdichada Que apasionado me quedé yo Decía y decía que me adoraba Que nunca, nunca me había de olvidar Me acuerdo tanto de sus caricias Y el sentimiento me hace llorar Le dije Prieta te vas conmigo O no te gusta el hombre litar En un caballo flor de durazno Te irás al lado de un general Dieron las once, luego las doce Por fin el alba ya amaneció Pasó aquel día, luego otro día Pero la ingrata jamás volvió Ya los candados están cerrados Por no sabérselo pretantear Pobres de aquellos que se apasionan De las mujeres que pagan mal Adiós conchitas y caracoles También las perlas del ancho mar Mujer ingrata por lo que hiciste Caro, muy caro lo has de pagar Tengo tres balas conmigo Para cuando tú me falle Ahora no soy tu enemigo Pero mañana quién sabe Tengo tres balas conmigo Para cuando tú me falle Si crees que vas a burlarte De mi cariño sincero Antes sabré de matarte Hoy en la raya me muero Pero tengo que enseñarte A respetarme primero A respetarme primero Con el amor no se juega Hay que tenerlo presente Si tú ya estás decidida A buscarle otro suplente Es que no aprecias tu vida O sabes a qué atenerte O sabes a qué atenerte Con muchos habrás jugado Pero conmigo no puedes Puedes hacer lo que quieras Nomás ten mucho cuidado Tengo tres balas conmigo Para cuando tú me falles Para cuando tú me falles Música Música Le quiero agradecer A mi destino A pesar de que tanto Tanto me hizo llorar Le quiero agradecer Que muy a tiempo Me desvió de la senda De la senda del mar Le quiero agradecer Aunque mis noches Fueron noches de llanto De rabia y de rencor Le quiero agradecer Le quiero agradecer Eternamente Que de tu mala sombra Por siempre me cubrió Qué triste hubiera sido Mi existencia Si se prolonga el tiempo Que estuve junto a ti Estuve descendiendo Tanto y tanto Pero mi fiel destino Me rescató de ti Ahora que ya todo se ha olvidado Y veo serenamente La historia de mi ayer Destino Tú me diste otro cariño Que curó Mis heridas Que dejó aquel querer Música Música Qué triste hubiera sido Mi existencia Si se prolonga el tiempo Que estuve junto a ti Estuve descendiendo Tanto y tanto Pero mi fiel destino Me rescató Me rescató de ti Ahora que ya todo se ha olvidado Y veo serenamente La historia de mi ayer Destino Tú me diste otro cariño Que curó mis heridas Que dejó aquel querer Que dejó aquel querer Música 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 Mentiras tuyas Que me ames tanto Mentiras tuyas Música 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 Si ya se fue, ¿qué de hacer? Ya no de volver Y al fin ni quiero que vuelva Dios mío, ten con pasión Te estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Esto se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue, ¿qué de hacer? Ya no de volver Y al fin ni quiero que vuelva Dios mío, ten con pasión Te estoy pidiendo clemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia Para olvidar Ya es muy tarde Ya te adueñaste de mi alma Porque te llevo en la sangre Robándome el aliento Robándome la calma Eres anhelo de vida Eres una ansia de muerte Eres caricia y herida Y para mi desgracia nací para quererte No tengo conciencia No tengo con qué pegarte Por todo el bien que me hiciste Hay momentos en que juro Que tú también me quisiste El mar, el sol y la luna De cuándo en cuándo se encuentra Y el sol se muere de celos Porque la luna se queda Para olvidar Ya es muy tarde Ya te adueñaste de mi alma Porque te llevo en la sangre Robándome el aliento Robándome la calma Eres anhelo de vida Eres una ansia de muerte Eres caricia y herida Y para mi desgracia Nací para quererte Si quieres conocer Mujer perfurar Los tormentos que tu infancia me causó Eleva el pensamiento Eleva el pensamiento Que buscas nuevamente Que buscas nuevamente Mis amores Acuérdate que llevas en la vida Una selva cubierta de dolor Cubierta de dolor Mujer perfurar Mujer perfurar Mujer perfurar No quiero conocer Tus procederes Anda ingrato Que del vicio Vas en por Recuerdo Tus delitos Mercaderes Pide tus culpas Pidele a Dios perdón Pidele a Dios perdón Yo prefiero morir Que arrepentirme Olvidando Olvidando Para siempre Tus quereres Y espero Que tú vengas A pedirme Mil perdones Pidele a Diosno Rendido Hendido Hasta mis pies Rendido Hasta mis pies Hasta mis pies Rendido Hasta mis pies Rendido Voy a aceptarte la apuesta que tú me piensas ganar A que no digas que el trampa o ventaja puedes tomar Te doy el veinte y las malas y así te voy a robar Voy a enseñarte que nunca conmigo debes jugar Porque por más que le busques tu suerte te ha de fallar No más lo apuestes muy fuerte porque hasta vas a llorar Porque hasta vas a llorar Por ese orgullo que tienes no doy ni un mísero real Puedes contarle a la gente que me has tratado muy mal Pero de aquí pa' delante no vas a verla llegar No vas a verla llegar Si quieres jugar parejos conmigo nunca podrás Puedes tomar la ventaja a mí lo mismo me da Te doy el veinte y las malas y así te voy a robar Y así te voy a robar Voy a aceptarte la apuesta que tú me piensas ganar Pa' que no digas que hay trampa o ventaja puedes tomar Te doy el veinte y las malas y así te voy a robar Y así te voy a robar A donde te hallas mujer a donde te hallas Por qué me dejas si te alejas de mi vida A donde vayas mujer a donde vayas Recordarás que fuiste tú mi consentida Quisiera ser paloma mensajera Para volar derecho a donde tú estás Quisiera ser aquella nube pasajera Para seguirte todo el mundo sin cesar Para seguirte todo el mundo sin cesar Ay cuánto extraño mi vida Tus labios rojos que fueron mi delirio Por qué no vienes y cambias el martirio Que estoy sufriendo por culpa de tu engaño Voy a formar con todas las estrellas Tu lindo nombre en ese cielo azul Para que siempre recuerden todas ellas Que la culpable de la causa fuiste tú Que la culpable de la causa fuiste tú Cuando vayas mujer a donde te hallas Vayas a mi tumba mujer a llorar tu desventura de amor Esas lágrimas habrán de caer sobre una triste flor En la tarde la pasible rumor De hojas secas que caerán a tus pies Pensamientos de mi amor han de ser En tu amargo dolor Yo le pediré licencia al criador De poderte escuchar Y en los rayos luminosos del sol El volverte a besar Cuando vayas a mi tumba mujer Una cruz llena de polvo a llorar Y una eterna soledad sin poder Tu dolor remediar Y una eterna soledad sin poder Y una eterna soledad sin poder Y una eterna soledad sin poder Tu dolor remediar Son tus ojos negros de un negro carbón Esos ojos negros son mi perdición Son dos azabaches prendidos en mi alma Que sean adueñados de mi corazón Ellos me persiguen con saña fatal Ellos me fascinan y me hacen temblar Tus ojos me queman Tus ojos me queman Y se que me engañas Y muero en las llamas de un fuego infernal He caído en las redes de tu engaño Tú has nacido nomás pa' mi sufrir Y dos puñales Dios te dio para mi daño Y un par de hojasas que cifró mi porvenir Son tus ojos de araña capulina Te adueñaste de todo mi querer Y tu mirada tiene un brillo que calcina Y aunque me muera yo te sigo a ti mujer He caído en las redes de tu engaño Tú has nacido nomás pa' mi sufrir Y dos puñales Dios te dio para mi daño Y un par de hojasas que cifró mi porvenir Son tus ojos de araña capulina Te adueñaste de todo mi querer Y tu mirada tiene un brillo que calcina Y aunque me muera yo te sigo a ti mujer Mi cielo, mi vida, mi sol y mi encanto ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué me desprecias? Si sabes que yo no miento Mi cielo, mi vida, mi sol y mi encanto ¿Por qué serás mi tormento? ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué me desprecias? Si sabes que yo no miento Ay, amor, no sabes lo que pierdes Si este hombre se te va Ay, amor, no sabes lo que pierdes Si este hombre se te va Si vieras mi vida Lo mucho que sufro Me traes como buen adicto Te quiero y te cumplo No más quiéreme tantito Si vieras mi vida Lo mucho que sufro Me traes como buen adicto Te quiero y te cumplo Todos tus caprichos No más quiéreme tantito Ay, amor, no sabes lo que pierdes Si este hombre se te va Ay, amor, no sabes lo que pierdes Si este hombre se te va Si tuviera yo muchos millones en mi haber Guapo a las mujeres yo les iba a parecer Y aunque soy chaparro ni me lo iban a notar Mi estatura en pesos iba a ser muy regular Y ya no más porque está cantando pobre Ni la tonada gusta que ni me quieren oír Pero qué tal si tuviera yo millones Callados me escuchaban y hasta me iban a aplaudir El que tiene pesos no tiene preocupación Pero el que no tiene es pura mortificación Donde quiera estorba y no se diga del amor Siempre se ha cargado con el que paga mejor Pero ahora sí ya le entré a la lotería Cuando le pegue al gordo se me van a amontonar Los amigotes si me sobrarán amores Y hasta de aristocrata me la van a dispensar Si tuviera yo muchos millones en mi haber Guapo a las mujeres yo les iba a parecer Y aunque soy chaparro ni me lo iban a notar Mi estatura en pesos iba a ser muy regular Pero ahora sí ya le entré a la lotería Cuando le pegue al gordo se me van a amontonar Los amigotes si me sobrarán amores Y hasta de aristocrata me la van a dispensar Hoy quedamos amados La ilusión ya murió Tú no ganas ni pierdes Yo no pierdo ni gano Un empate de amor Hoy los dos como amigos Nos decimos adiós Cada quien su destino Cada quien su camino Que nos bendiga Dios Por eso sin un reproche Mi copa llena levanto yo Y brindo por nuestros besos Por nuestra dicha Que se acabó Los dos al amor jugamos Pero no dimos Pero no dimos el corazón Quedamos al fin a manos Viva la vida Viva el amor Hoy quedamos amados La ilusión ya murió Tú no ganas ni pierdes Yo no pierdo ni gano Yo no pierdo ni gano Fue un empate de amor Hoy los dos como amigos Nos decimos adiós Cada quien su destino Cada quien su camino Que nos bendiga Dios Que nos bendiga Dios Por eso sin un reproche Mi copa llena levanto yo Y brindo por nuestros besos Por nuestra dicha Que se acabó Los dos al amor jugamos Pero no dimos el corazón Que damos al fin a mano Viva la vida Viva el amor Que damos al fin a mano Viva la vida Viva el amor Para dirigirme a ti No te cantaré un corrido Debes ser con un bolero Acompañado de mariachis Tan ansioso en su compás Para ti Javier Sorín Doy el nombre de tu pueblo Esta triste despedida Con el alma dolorida Sin resignarme a tu fin Fue la voluntad de Dios Recogerte con los suyos Y tu nombre y tu voz Hoy nos dejas para orgullo Admiración a tu voz Y respeto a tu memoria Una página dolida Con orgullo y desventura Hoy se escribe en tu memoria Fue la voluntad de Dios Recogerte con los suyos Y tu nombre y tu voz Y tu nombre y tu voz Hoy nos dejas para orgullo Admiración a tu voz Y respeto a tu memoria Una página dolida Con orgullo y desventura Hoy se escribe en tu memoria Para ti Javier Sorín Yo soy casado A mí no me regaña mi mujer No te regaño infeliz Y hasta te pego Ándale soperías Y me pegó la condena vieja esta Si mis amigos me invitan una copa Aunque quisieran no los puedo despreciar Porque si digo que tomar no traigo ganas Todos en coro me comienzan a cantar Y eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Y eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola No que no Presumido Sigue presumiendo Salgo a la calle Y me encuentro a una chamaca Y platicando Yo la empiezo a enamorar Pues más al rato Llegan unas conocidas Y luego, luego me comienzan a cantar Ya eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Ya eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Ando cantando y me siento muy alegre Y mis canciones yo las quiero dedicar A una chamaca A una chamaca que se encuentra aquí en el baile Pero presiento que me vuelven a cantar Ya eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Ya eres casado y te regaña tu señora Y ya no puedes andar entre la bola Estrellita Mañanera 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 Que brillas durante el alba Dime que rumbo tomó La ingrata dueña de mi alma Aunque de mí se burló Ay, todavía quiero encontrarla Me recuerda si la ves Al hombre que antes amaba Y que su ausencia me hiere Como una herida de nada Y si no quiere volver Ay, déjala pues que se vaya Yo que mi amor la entregué Creyendo que ella me amaba Más bruto no pude ser Por otro me despreciaba Muy pronto lo ha de saber Ay, que el que la hace la paga Estrellita Mañanera Si la ves Dime que vuelva Y si no quiere volver Déjala pues que se vaya Qué tonto fui al comprender Ay, que a mí no más me adoraba Ven, adiós Vivirás, vivirás para siempre Pues tu voz no se habrá de apagar Y en tu canto vendrá tu recuerdo Para hacernos vivir voy a llorar Nunca más, jamás, jamás te olvidaremos Aun sabiendo que muerto ya estás Y al mirar hacia el cielo te veremos Convertido en estrella brillar Javier Solís, aunque tu cuerpo ya sin vida se ha quedado Tu dulce voz bendecirá el enamorado Que con las notas de tu canto se estació Y no podrás borrar la muerte tu sonrisa tan querida Porque en tu pueblo que te quiere y no te olvida Eternamente vivirás, vivirás Javier Solís, aunque tu cuerpo ya sin vida se ha quedado Tu dulce voz bendecirá el enamorado Y no podrás borrar la muerte tu sonrisa tan querida Porque en tu pueblo que te quiere y no te olvida Eternamente vivirás, vivirás Y no podrás borrar la muerte tu sonrisa tan querida Y no podrás borrar la muerte tu sonrisa tan querida Y no podrás borrar la muerte tu sonrisa tan querida Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.